Tres personas capturadas en flagrancia, una de ellas una mujer, 60 kilos de marihuana y un vehículo inmovilizado, dejó como resultado un registro vial realizado en vías del municipio de Bugalagrande. En un control ubicado en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, personal de tránsito y transporte de la Policía Valle logra la captura de dos hombres y una mujer cuando estas personas se movilizaban en un vehículo y tras el registro realizado, se les encontró al interior del mismo, oculto entre las carteras y guarda equipajes, 64 paquetes rectangulares tamaño mediano, aforados en plástico negro, que tras ser revisados se comprobó que eran 60 kilos de marihuana. Los capturados se movilizaban sobre la ruta El Cerrito-Bogotá.